En los más de 100 kilómetros que comprende la ribera del río Hondo, prevalecen al menos 90 puntos ciegos, los cuales son abiertos de manera momentánea por contrabandistas y traficantes para cruzar mercancía ilegal y presuntamente drogas y armas que podrían ser comercializados en el país y nuestro estado. Desde luego hay otros puntos tradicionales en donde sabemos que hay un flujo comercial de México a Belice, de Belice hacia México y desafortunadamente o afortunadamente es lo que pasa en todas las fronteras, hay algunos que se abren de la noche a la mañana, se cierran y bueno, muchas veces todos estos puntos suceden cuando hay la presunta de que podemos decir que aterrizó un avión en el otro lado o que se está traficando con armas o que se está traficando con alguna sustancia prohibida, tráfico de personas. Sin embargo, con el retiro de la policía fronteriza, la Corporación Policíaca Municipal prácticamente se ha visto limitada para patrullar la zona ya que carece de elementos para vigilarla por lo que prácticamente la Secretaría de la Marina es la encargada de garantizar la seguridad en el río Hondo. ¿Qué es lo que ha pasado con estos puntos? Algunos nada más se abren de la noche a la mañana y se dejan de traficar. Para nosotros es importante el patrullaje, el estercobante zamacona de la onceava zona naval lo ha manifestado y bueno, ellos han reforzado, tenemos entendido la base que se ha creado en botes y en algunos otros lugares y esos patrullajes permiten ese tipo de identificación de estos puntos. Se señaló que esta problemática se da tanto del lado mexicano como de Belice, aunque dijo que en estos dos años no ha hecho recorrido alguno y no se puede hablar de si ha habido tráfico en estos meses. Para Notivision, José Palma.